Hemos tenido varios problemas grabando la intro de este vídeo y bueno... Básicamente es porque Miguel... Es imposible con Miguel. Es que... es que me emociono mucho. Me encanta. Bienvenido... 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 Hola amigos, bienvenido a... Hola amigos, bienvenido... Combate su sección... Vale, vale... Por qué sigue viniendo el tío este... Ehm... Nuestro primer vídeo os voy a presentar a Lars Andersen. Lars Andersen. Lars Andersen is trying to reinvent what has been lost. He uses forgotten historical methods... And holds all his arrows in the same hand he shoots with. Este danés publicó un vídeo que ya tiene más de 24 millones de visitas. Es el arquero nerd. Ha estudiado y practicado el arco durante años, alcanzando una maestría impresionante. No te lo esperas así de un tío tan... tan... No, no es Legolas. De hecho hay un segmento en el que tira una pelota y se le ve algo descoordinado o torpe. Pero luego coge el tío y se calza una flecha en el pie y le revienta la cabeza a un oso. Así, mientras dice que hay que hacer del tiro de arco algo sencillo. Lars Andersen, hijo de Skadi, diosa nórdica arquera, hijo de Orion, dios de la caza, lanzador de pelotas y arquero profesional. Que parte la flecha en dos. Demos un segundo de silencio a todos los ayudantes de Lars Andersen. Y sigamos con nuestro siguiente vídeo. Los bebés suelen ser adorables, pero de todo ha de haber. ¿Habéis visto eso? ¡Un pezón! Ah, la juventud de estos días. Veo una buena relación, padre-hijo. Es mejor este que este. Y mucho mejor con un toque Zaglight. Hemos dejado lo mejor para el final. Hace poco descubrimos el canal de YouTube Sitting and Smiling. Y bueno, básicamente se trata de eso. Un tío sentado y sonriendo. Este tío se siente en el suelo y sonríe durante 4 horas en 40 vídeos. Recomiendo exhaustivamente el 16 y el 33, clásicos de esta serie. Y el 5, por supuesto, en el que ocurre lo único interesante en todos sus vídeos. Al parecer, según el propio youtuber, un ladrón entró en su casa, forzó la puerta y le encontró meditando. Bueno, yo si soy un ladrón y me encuentro a un tío sentado sonriendo y mirando fijamente a una cámara, pues también salgo por patitas. Amigos, Internet está lleno de tipos raros. Muchas gracias por vernos. Si queréis ver los vídeos completos, los links estarán en la descripción. No olvidéis suscribiros, darle al like y compartir. Y la pregunta cómica. Decirme, chicos, ¿qué hay después de la muerte? Ahora vemos ¿Has ciertoんだre casa? Y la de la muerte la última göndera está lleno de las estrellas y metodora chartitacas. y eurocares y troces brevemente de dónde sonrisa y y edición m líquidos.